Luego de más de cinco meses del cierre en las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro, debido a trabajos de renivelación del tramo elevado que conforman dichas estaciones, la reapertura seguirá la espera ante el anuncio de una nueva licitación para obras de sustitución de aparatos de vías en el tramo cerrado. El pasado viernes 21 de junio se publicó en la Gaceta Oficial dicha licitación, que es un proceso arreglado por la cual una organización solicita a diversas empresas presentar propuestas con el fin de adjudicar un contrato para obras o servicios que está abierto para aquellas que cuenten con los requisitos previstos de los convocantes y que se encuentren interesadas en participar. La empresa seleccionada deberá contar con experiencia mínima de cinco años en la instalación y rehabilitación del sistema de vías, así como personal técnico directivo con experiencia mínima de diez años en trabajos similares, mientras que el 50% del personal técnico que proponga la empresa deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en la participación de instalación, rehabilitación y o mantenimiento de vías. Finalmente, de acuerdo con el documento, el fallo se emitirá el 11 de julio de 2024 y los trabajos iniciarán el 20 de julio para concluir el 20 de diciembre del año en curso. Lo anterior significa que la apertura del tramo elevado en reparación de la línea 9 del metro tardará y ello significa trazos en los tiempos de traslado para los cerca de 200.000 usuarios de la línea café y que actualmente ocupan el servicio emergente del metrobús y unidades de RTP en el tramo cerrado de Pantitlán a Velódromo. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.